Noticiero El Vigilante les presenta un reportaje especial. Las luciérnagas, insectos bio-luminiscentes, tienen un papel importante en el ecosistema y en el imaginario colectivo de muchas personas que recuerdan su infancia al ver su destello en las noches de verano. Sara Lewis, bióloga de la Universidad Tuf y experta en luciérnagas, menciona que el aumento del uso de luz artificial en las noches puede arruinar los rituales de apareamiento de estas criaturas, disminuyendo así sus números debido a la reducción de oportunidades para reproducirse. La contaminación lumínica realmente arruina los rituales de apareamiento de las luciérnagas, generando desafíos adicionales para su supervivencia.